Con la participación de más de 400 personas en un recorrido de 121 kilómetros se cumplió travesía ciclística de la Armada Nacional, destacándose el sargento James Humberto Loaizia que ocupó el primer lugar. Más de 460 personas, entre militares y personal civil de todo el territorio nacional. La carrera básicamente fue salida de Bahía Málaga con 100 kilómetros de terreno destapado, un terreno prácticamente intransitable o poco transitable para vehículos, vehículos solamente 4x4 y 21 kilómetros de pavimento, que fue la llegada ya al Distrito Especial de Buenaventura. Loaizia espera seguir representando a la Armada Nacional y también a la Fuerza Naval del Pacífico. Preparé gracias al apoyo de mi mayor García que me da los espacios para entrenar. Tener una dieta adecuada, muy buen descanso, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, de sustancias de pronto que me limiten a tener un buen desempeño. De esta competencia participaron no solo militares sino también personal civil.